¡Ale! 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 Llego Lo que esperabas Tengo, yeah Tengo muchas ganas De ti mi amor Quiero hacer de todo Contigo, amor, puedo hacer esto Una y otra vez, una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de los pies de la cabeza Buenas, sí, tú me gustas de 60 Come get it to me, you got what I need Me gustas de los pies de la cabeza I love it, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Tú tienes algo que me hace sentir Muchas ganas de seguir Y quiero que entiendas Ay, que si fuera por mí Te haría el amor aquí Contigo, amor, puedo hacer esto Una y otra vez, una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de los pies de la cabeza Buenas, sí, tú me gustas de 60 Come get it to me, you got what I need Me gustas de los pies de la cabeza I love it, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Si esta fuera la última vez El último beso, el último baile Si esta fuera la última noche La pasaría contigo I love it, I love it I love it, I love it I love it, I love it Me gustas cuando, I love it I love it I love it, I love it Me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal Televisentro.hn, completamente en vivo y con muy buenas noticias. Tenemos un invitado muy especial y que estoy segura que todos ustedes, los que están ingresando y los que nos están visitando, van a estar muy contentas, sobre todo las mujeres, porque tenemos a Giancarlos Canela. ¿Cómo estás? Los hombres también están muy felices porque tenemos a esta preciosura aquí con nosotros. ¡Wow! Me sonrojas. No, para mí es un gusto estar contigo siempre, tú lo sabes. No, para nosotros más. Y con toda nuestra gente en la web también, ansioso por escuchar esas preguntas. Mira, vas a tener muchísimas, eso tienes que estar bien preparado. Venga, venga. Ya estás bien preparado, bueno, si me imagino, con toda tu carrera, pues tienes mil preguntas. Pero ahí me prometieron una cosa, ahí me dijeron que yo, me dijeron, puedo, me pueden hacer cualquier pregunta, pero yo también puedo hacer cualquier pregunta y tú a lo mejor estás en la línea de fuego. Ok, ay, Dios mío, Lolo, ¿no es ser Giancarlos Canela en vivo el show en la web? Eso es este día. Y estamos a horas de la Teletón, estamos a horas, mi gente, de estar en la Teletón, así que por la web también véanlo, chéquenlo, estamos listos. Igual aprovechamos para agradecerte por venir a Honduras, tomarte tu tiempo en tu carrera musical y como actor de venir, visitar nuestro país y más, pues, ser parte de Teletón este año. Para mí es un gustazo, de verdad, para mí es un gusto de ser presente aquí en Honduras, siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Claro que sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu estadía en Honduras? ¿Cómo te has sentido? Pues, ya tenés un par de chiquitas. ¿Ya esa es la primera pregunta? No, esa es la mía, bye. Ah, ok, es la tía. ¿Cómo me he sentido aquí en Honduras? Me he sentido en casa, como siempre. La gente de pura calidad, mis hermanos, las fans. La verdad, en todos los sentidos, gente que me hace recordar a donde me crié yo, donde nací yo. Los cubanos somos así, somos gente humilde, somos gente social, somos gente que donde sea que vayamos, nos llevamos bien. Y así ha sido. Aquí en el canal Televisentro, a todos los que, a los verdaderos protagonistas detrás de cámara, los que permiten que nos escuchemos, que nos veamos, los que iluminan todo, son gente buena, gente buena. Y eso a mí me gusta, eso me llega. ¿Esperabas recibir este cariño de todos los hondureños realmente? ¿La admiración que sienten cuando ven a Giancarlo Canela? Es mutua, de verdad, es recíproco el cariño, la admiración por Honduras, por la gente acá, el apoyo que nos han dado desde el recibimiento en el aeropuerto, el club de fans, los medios, todo. De verdad que cada vez que pongo un pie aquí en Honduras me voy con un sabor divino, divino a Honduras y con ganas de volver a regresar. Bueno, estoy segura que tú también dejas con ese sabor divino a todas las mujeres que te miran. Tenemos ya la primera pregunta y es de Gloria Enriquez. Gloria Enriquez. Sí, dice. Gracias Giancarlo porque apoya una causa tan noble. Quisiera preguntarte cuáles son los temas que vas a interpretar en Teletón y por qué los escogiste. Bueno, no puedo dar todos los detalles porque también no puedo dañar la sorpresa, sí, pero sí vamos a cantar baladas de los dos discos anteriores. A lo mejor Amor, quédate, a lo mejor no. Creo que hay una sorpresita ahí con Amor, quédate, chéquenlo en unas horas. A lo mejor Canto Mi Corazón Insiste. Tú no sueltas nada. A lo mejor no. A lo mejor Canto Dime, a lo mejor no. A lo mejor Canto I Love It, a lo mejor no. A lo mejor Canto Tu Sombra, pero quizás no. Bueno, ya diste la lista. Bailar contigo, que es un tema que tengo entendido que está apenas entrando aquí a Honduras y me da mucho gusto, me encanta ese tema, así que vamos a hacer un show divertido para bailar, para romancear, para hacer de todo un poco. Claro, y estamos seguras porque, bueno, dejaste un poquito picado con la Teletón anterior que viniste y obviamente aquí vienes a, no culminar, porque te queremos ver seguido en Honduras, obviamente, pero vas a presentar un show increíble. De eso estamos seguras. Bueno, yo voy a dar el alma en ese escenario, se los puedo asegurar. Y a mi gente en casa, lo estén viendo por televisión, por la web, los que estén presentes van a formar parte del show también. Así que agárrense. Tenemos la siguiente pregunta, es de Marcela Ordóñez. ¿Qué tenemos que hacer las fans para que vengas a un concierto completito a Honduras? Bueno, me da mucho gusto decirles que ya por primera vez, creo, Dios primero, el disco está disponible aquí en Honduras. Y lo único que tiene que hacer una fan es seguir haciendo lo que están haciendo, pero es llamar a las emisoras de radio, pedir las canciones, apoyar el disco, todo. Porque cuando la disquera ve esa respuesta de la gente, no dudan dos veces, ni los promotores dudan dos veces en decir, ok, vamos a hacer concierto acá en Honduras. Por mi parte, mi gente, saben que me tienen 100%, estoy enganchado con ustedes, comprometido. Y de que yo estaría encantado de venir a hacer concierto y traer la gira acá en Honduras, así es. Pero ya lo demás depende de ustedes y yo les agradezco el apoyo y el cariño, así que vamos a ver qué pasa. No, yo estoy segura que sí, vas a tener ese apoyo y va a estar increíble. Tenemos la siguiente pregunta, vamos a ver de quién es. Luis Elvir, un saludo a Giancarlos. Quisiera preguntarle qué disfruta más, actuar o cantar. ¿Qué harías si solo tiene que escoger una? ¿Cómo harías, Dios? No, indiscutiblemente la música, porque eso sin pensarlo, es que mira, yo empecé a cantar desde los 6, 7 años, Luis, y no solo eso, brother, es lo que realmente es mi todo, es mi forma de comunicarme, es mi forma de desahogarme, de expresarme. Yo todos los días de mi vida hago música, todos los días, y sí, la actuación es una bendición y me encanta, y gracias a Dios, por el apoyo de la gente, no hemos tenido que escoger entre una y la otra, hemos podido hacer las dos y llevarlas de la mano. Pero si tuviera que escoger, me iría por la música, porque es lo que estudié toda mi vida, estudié música clásica, canté ópera durante cuatro años, y estudié piano, guitarra, percusión, no hay nada como la música en la vida, no hay nada, de verdad. No, y se te nota, realmente cuando estás hablando, señoras y señores, se le ven sus ojitos como le brilla cuando habla de la música, así que tienes que hacer, obviamente, lo que te gusta. Tenemos la siguiente pregunta, vamos a ver de quién es, Marcia Flores, quiero saber si Giancarlos toca algún, ah, bueno, ya lo dijeron. Ahí está, Marcia. Y cómo, bueno, pero por lo menos, cómo eliges tus, las canciones, cómo te inspiras, podría mejorar esa pregunta. Guitarra y piano es lo que utilizo para componer, y en la guitarra me salen cosas mucho más alegres, rítmicas, y en el piano me salen cosas más melancólicas, las baladas, etc. Así que así lo hago, pero ¿qué me inspiro para componer? En vivir. Cuando uno vive la vida, cuando uno realmente entiende que lo único que tiene que hacer, el propósito más grande de un ser humano es vivir. Olvídate de la tradición, de la sociedad, de lo que piense fulano, mengano, de lo que digan de ti. Usted viva, viva su vida, haga lo que quiera hacer, sin la intención de hacerle daño a alguien, porque desafortunadamente, cuando uno vive su vida y hace lo que le hace feliz, a veces tu felicidad no es la felicidad de otro, pero desafortunadamente es así, uno tiene que ser feliz en la vida, decidir ser feliz y vivir. Y cuando vives tan apasionadamente, yo creo que la vida en sí es una enseñanza, cada día te da algo nuevo, y cuando estás abierto a esas enseñanzas, y en mi caso las transmites a través de la música, es lo que más me entra en mí en la vida. Claro que sí, tienes muchísima razón en todo. Pero ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para que las personas se inspiren más a hacer preguntas? Y en el próximo segmento vamos a saber las fantasías y todos los secretos y los misterios de esta dama que está aquí. Del show de Giancarlos Canela. ¿Qué te parece si disfrutamos de un video? Obviamente a cargo del intérprete que tengo aquí a mi lado, nos sienta mucha envidia. Vamos a disfrutar, esto es Tu Sombra. Y ojalá que llueva, pa' que se moje la niña. Sabes lo que tienes, no me puedo aguantar, sonríe en mis ojos al verte pasar, sabes que me sabes a pura libertad, mi libertad. Dime lo que quieres y yo te lo doy ya, dime en cuanto antes yo me voy pa' allá, sabes que me sabes a lo que ya tú sabes. Y si te digo la verdad, decirte que eres bella y que te quiero sería poco. Y es que yo...